Que este lugar no me gusta ya para vivir Que cosas pasadas me han hecho replantearme Que no tengo tanto en qué puedo si quiero largarme Voy a coger una bolsa y voy a verte Los discos, la mesa, las enciclopedias Rompas oscuras, edades y agujas Miles de plantas, los posters, te van a sentir Y me voy a ir Tensa un poco la bolsa, la voy a soltar Y van a escaparse corriendo todas mis cosas Se van colocando enfadadas en su posición normal Alguna de verde define cambiar de lugar Miro la casa, la casa se ha vuelto a llenar Los discos, la mesa, las enciclopedias Rompas oscuras, edades y agujas Miles de plantas, los posters, te van a sentir Miro. Mira. Miro. 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 Gracias por ver el video.